Sí, recientemente fuimos escogidos como miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. La Escuela Nacional del Ministerio Público viene siendo como la universidad de los fiscales, es el Instituto de Educación Superior en donde se forman todos los fiscales y todos los miembros del Ministerio Público y además también miembros de otras entidades, también se forman la Policía Nacional y otras entidades que tienen que ver con la lucha contra la delincuencia. Para mí fue un honor que me eligieran, fue unas votaciones donde recibí el apoyo de la gran mayoría de los fiscales. ¿Es compatible con sus funciones? Sí, sí, evidentemente que es compatible. Sí, 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 porque lo único que le permiten a los fiscales, le permite la norma a los fiscales, es las actividades docentes.